Cholos en acción esta noche desde el Estadio Caliente en la jornada 3 de la Copa MX, el Club Tijuana recibió los Diablos Rojos del Toluca. Y no fue necesario demorarse. A solo 3 minutos del inicio del partido, Eric El Cubo Torres abrió el marcador con ese golazo. Pero la mejor parte fue la celebración con este bailecito de Robot. Bueno, segunda mitad, al minuto 77, Miller Bolaños concretó el segundo tanto del encuentro y el definitivo. El Club Tijuana obtuvo su primer triunfo en la Copa MX Apertura 2018 2 a 0, el marcador final. Los Choloscuincles volverán a la acción de la Liga MX cuando reciban a Cruz Azul el próximo domingo.